Bueno, entonces vamos a ver el trabajo Hola Vamos a ver el trabajo Chicas, por favor, hazme calzo Posten hacia la cámara Como que a Wari no le cuadra mucho Queriendose ser el hombre maquillado Vamos a empezar por Bori Pero ahí estoy un poquito contra los El trabajo de My Love Eso Como que has muerto No, lo deje bien Bien hecho Vamos a ver a Marvin como le dejó la chelita No lo vi venir Cierra el ojo Beko Ay, qué bonita Como que es hoy Vamos a ver a Brian Vamos a ver chicos Un saludito para todos los suscriptores Cierra el ojo Beko Modelalo, acércale más Ali Sin nada, le echamos Mueve la carita Me lo moviste Ya estuvo Vaya, este es el trabajo Vaya, entonces Para nosotros Qué bonitas las dejaron Vamos a encontrar Como que es el lunar Que le ha cagado a la paloma Yo creo que la paloma me cago Es que tiene que verse bien Aquí ve Boris Ahí me ve Ahí, Brody Vamos a ver Vamos a hacer un paneo Yo quiero francés Cierra el ojo, cierrelo Un paneo Eso Cierra el ojo No lo abra, ahí está Eso Cierra el ojo Boris Para que vean lo que yo he hecho Eso Vaya Eso Pura guacamaya Estos son los maquillajes que usaban para graduación antes Antiguos Y este, ahí le hizo el buco la paloma Es que los maquillajes que aquí usaban son los maquillajes que diferentes personas hacen Este es el más moderno, el que usan Este era de los 80 Y aquí es la de noche, la que usan de noche No, esta es para ir a la paloma Las escandalosas de luz Este es verdad, a ellos la usan de noche Es que este es de maquillaje de viña, este es de noche y este no los mil Sí, este es de noche No, él es para ir al mercado Jala, gran Para ir a recoger a la niña a la escuela El maquillaje así es seña que es pleitista Que se maquilla así es problemática, cuchillera Es cuchillera Si se maquilla así es cuchillera problemática Pero sí, me gusta como los grabaron Vaya, ahora ustedes van a maquillar a las hipotas me parece Entonces a las tripudas Entonces, así Así, así Entonces, este Pero, vaya, una cosa No les ayuden Ellos van a hacer lo que ellos han visto ahorita A la chantal van a maquillar ahora Quiero mandar un saludito muy especial Para todos los suscriptores que tenemos Nuestro nuevo canal de los tripudos Y que Dios los bendiga Besos y abrazos hasta donde se encuentra Gracias por estarme apoyando siempre Gracias, bendiciones Lo queremos muchísimo Lo que hacemos por ustedes Pero ustedes lo hacen porque él quiere Porque les gusta Porque le encanta Saludos a Efraín Cierros también Que le gusta nuestros videos Y también saludos a Brian Saludos a Brian Como mujer, Bobo Como hombre o como mujer Como mujer No finjas Sea natural Sea natural Un besito a Efraín Abrazos Espero le encante Como hombre Como hombre Como hombre Un salito Un saludito a Efraín Abrazos Como hembro Entonces ahora les toca el turno a las hipotas En este caso hoy va a participar Yasmín Creo que la va a maquillar Este El love de ella El love de ella la va a maquillar El love de ella la va a maquillar La Yasmín En el futuro también ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay esperanza! Tampoco dijo aquel Mira Y ya hizo una declaración súper fuerte Mira Apercibo de casamiento Tampoco de casamiento Tal vez Tal vez Va Ay Dicha Pasada Ya dénmele Pienes que esto está bueno En algún lado No vaya Entonces dejemos eso ahí A que el tiempo diga Y decida El tiempo dirá todo Entonces vamos a comenzar Sigue tirando Y que ya quiere la respuesta Dice El tiempo El examen Pero Boris Ahorita se entra en la espada Y la pared Porque con la chelita Está ganando puntos ¡Aaah! Con la yamín De un solo De golpe ¡Aaah! Ahí decida Boris O sigue O sigue con la chelita Ahí a ver Si sale ahí algo Lo voy a pensar ¡Aaah! ¡Qué rogado! Me acuerdo No es trata Pero no es Acordate nuestro secreto ¡Aquí! Me acuerdo Camazo Cada vez Fue la mañana Me mandamos papelitos A la bicha Le decía Quiere ser mi novia Lo voy a pensar Lo pasaba una semana Dos semanas Tres semanas Lo pensaste Le mandaba tal solicitud ¿Vas? Así es Le mandaban las solicitudes No es trabajo Con el compañero Con el amigo ¿Vas? Mandaban papelitos Ahí había un rufián Le decía a la gente Hay un currículum en cualquiera Que ya veis Vamos un día A hablar de los papelitos Los papelitos Que nos mandaban Nos mandaban ¿Vas? ¿Cómo que? Bien A todos nos mandaban A mí no A mí sí ¿A mí? ¿A dónde? Yo tenía No, yo te lo llevaba No, tampoco ¿Ves? ¿Ves? Puro queco Yo debajo de la cama Dísela que cuando ya estaba chiquita No sabía si era ni malo Gente Ingrata Bueno, pues entonces Vale, dale pues Comencemos pues Comenzamos con el make up Hecho por los ¿Con tiempo o sin tiempo? ¿No sin tiempo? Hecho por los varones A las niñas Así es que Los tripuditos Van a maquillar Hacerle su make up A las niñas Tripuditas Comenzamos Mire, mire Ahí ustedes Ahí ustedes Este Va Reclamándoles Ey, mira Que mierda En los reclamos Está Está aclamando Está aclamando La chela A Buri Pues eso le dijo Que la quimio Te voy a aumentar Unos cien mil puntos Ya para que Estás pensando En eso Si querés ya Ya cóbrate Ya no Puchica Solo dice Ay, el Buri Dejo le hecho No sabe que No sabe que Le hecha Eso le hecha Fuerte Mira, voy a leer Un comentario Aquí nada más No me enfoques Estoy leyendo Los comentarios Del video de ahora Dice Mayra no dejó Al tripudo mayor Hacer el cambio Porque alirio Si le llega a gustar Ya no hay vuelta Dios Eso lo dice Ati Bonilla Saludos a Ati Bendiciones Voy a mandar también Un saludo a Holman de la Cruz A Don Luis Kisberg Que siempre está allí Saluditos Carlos Luper Y ahora Aquí va Su saludo Joel Tanchés Joel Tanchés También un saludo A Kevin Hasta Hasta Certracen Santana Así es Ahí él nos Encontraron Sí Ahí De los que trabajan Ahí También para Crazy Valdivia Crazy Valdivia Mira, mira, mira Manuel Neyfan Alfredo Ramírez Valencia Ángel Sin Nombre Demetrio Santos Kervin Maizone Es solo Es solo Jesús Hernández Saludos Sam Rami María Alfaro José Agustín El Sierra José Agustín El Sierra Marcos Penof Que hacía Uff Marcos Penof Hace un montón De tiempo Que no nos comentaba Bueno, obviamente Ya no se podía En like Pero acá que está Se puede Ya está comentando Sandra Melara Saludos Sandra Melara Sandra 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 Melara Vamos a ver Por acá Vamos a ver Dijo Bueno, estás maquillando Vos o él Pues Mira que ya Están aquí No, 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 andome las cejas Estoy nada más También para Enrique Morales Saludos Enrique Morales Manuel Neyfa Ya dije Raúl Marcos Jesús Villera Leóncio Olquín Y Edgar Barrios Saludos 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 para todos ellos Que Dios me los bendiga Muchas, muchas bendiciones Muchas, muchas bendiciones A ver, dale otra pelucita Gracias ¿Dónde se le dan? Dejas Como a las 1 de la mañana Llega a la casa La chichita ¿Quién? Qué hora Que espera Que espera Que espera Dejas Dejas Y a la 1 de la mañana Llega a la 1 de la mañana Llega a la casa Tiene un artesito, hombre. Tampoco, y la chela. Hágame el difuminado, ¿cómo le dice? Tampoco. Tiene el salón este volado. No, yo no le dije el ahumado, él dijo. Ahumado, ando. Ahumado, le da el pueblo, mamá. Después de eso, ¿qué va? Lo que usted quiera. Lo que usted le halle. ¿Quieres? ¡Chica! Quiero ver, quiero ver. Sí. Hasta la fe. Las muchachas que se ponen allá de estatuas. Es que a mucha base le dicen. Como que ya este salió de una gran polvare. La de la indicación de que él fluya su imaginación. Sí. Y usted sabe lo que está haciendo. Tenga la brocha esa. Tenga la brocha, vea. De este. Bien. Pelusa, quítese. Se la van a lastimar ahí. Se la van a lastimar ahí. Daffy, pelusa. Voy a entrar bien. Pelusa, venga. A los que sepan, a los que las dejen bien maquilladitas, es porque algo tienen de... ¿Cómo se llama? De estilistas. Miren, chicas. Si quieren que... Si quieren contratar tu llame. Estás al momento 005. Si quieren contratar tu llame. Si quieren contratar tu llame. Si quieren contratar tu llame. Quítese.